En mi mundo, solo importa el hoy. Y siempre estoy un paso adelante. Más conectada que nunca, más libre. En mi mundo, comunicarme por chat o por una foto cuesta menos. Y consigo mucho más por menos. Por eso pago Contigo Money. Un método diferente en el que no necesitas billetes ni tarjetas. Al fin, todo al alcance de mi mano. Cuando quiero y como quiero. Pagando Contigo Money, siempre tienes más. Y hoy tiene algo que te va a gustar. Pagando Contigo Money, el paquetigo de dos bolivianos con 50 centavos te lleva 100 megas de internet más música. Y esto es solo el comienzo. Tigo Money. ¿Quieres más? Tienes más. TLCL S.A. Esta empresa está regular y fiscalizada por la ATT.